15 de agosto en Antequera, festividad de la Madre de Dios del Socorro. Le ofrecemos la misa en la Iglesia de Santa María de Jesús en la festividad de la Socorrilla, en el año del 400 aniversario fundacional de la Cofradía del Socorro, día en el que se han inaugurado dos azulejos, uno para el Nazareno y otro para la Virgen, en la puerta procesional de la Iglesia del Socorro. El soldantequera le lleva a la Eucaristía a su casa. Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarros 8 bajo, teléfono 95284-2789, Antequera. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús el Señor, el Hijo de María Virgen, la fuerza del Espíritu y el gran amor de Dios nuestro Padre, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy, con mucho gozo, la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Ella comparte ya para siempre la vida eterna de Dios, junto con su Hijo Jesucristo. Por eso ella es signo de esperanza cierta en el camino de la Iglesia y de toda la humanidad. Ella es luz que nos ilumina a cada uno de nosotros. Por eso la contemplamos y celebramos con toda la alegría y agradecemos a Dios el testimonio de su fe y de su fidelidad. Y antes de comenzar nuestra Eucaristía, y como siempre, contemplamos a María. Ayer se comentaba la nueva salla de la Virgen, que era el reflejo del libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis aparece la figura de la Virgen cuando dice una señora vestida de sol, o sea, de blanco, con una corona de estrellas y con una luna abajo de sus pies. Ella es la vestida de sol. Y está vestida de sol precisamente porque es la sin pecado, la sin mancha. Nosotros, pues, contemplando a la Virgen, la contemplamos también sin mancha y nos damos cuenta de que estamos muy empecatados. Por eso le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, que nos quiere tantísimo, nos perdona siempre nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de Tu Hijo. Concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ellas de Su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el Arca de la Alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en la cabeza. Con la cola barrió del cielo un tercio de la estrella, arrojándola a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Hija de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina enjollada de Horacio. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina de Horacio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, como primicia. Después, como él vuelva, todos los que son de Cristo. Después lo último, cuando Cristo devuelva a Dios, Padre, su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de su enemigo el trado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María entonces dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus cieles de generación en generación. Él hace proezas en su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En la vida, queridos amigos, hay etapas. Hay etapas de sufrimiento y etapas de alegría. Etapas de preparación y etapas de celebración. No todo es lo mismo. ¿Os imagináis una mujer? De pronto está a punto de parir. ¿Cómo está? Está fea. Despeinada. Pegando gritos. Está fea. Nace el niño. Y aunque todo el mundo dice que el niño es más guapo, el niño siempre nace feo. Feajoso. En cambio, este mismo niño y esta misma madre, de pronto se casa el niño al cabo de 30 o 20 años. La madre viene hecha un pincel. El niño viene hecho un pincel. Es la misma madre y el mismo niño. Pero ha pasado un tiempo. Al principio era un tiempo de preparación y luego un tiempo de celebración. Con María pasa exactamente lo mismo. Durante toda su vida, María ha sido la mujer escondida. La mujer de detrás del telón. La mujer que está en las sombras. El protagonista siempre ha sido Jesús. El protagonista siempre ha sido su hijo. Ha habido momentos en esa vida de Jesús donde María ha intentado como meterse más de roldón y Jesús la ha parado. Cuando llega esa mujer María a aquella casa y le dicen, tu madre y tus hermanos te están esperando afuera. Y Jesús le dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Será un desplante? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre. Y María está siempre en una segunda parte. En las bodas de Cana de Galilea, ella era la protagonista. Y Jesús la frena. Mujer, ¿y a ti qué te da esto? ¿Por qué te meten? No, no te llaman. Mira que era el lenguotón el Jesús. Y María callada. En cambio, hoy es lo contrario. María ha estado en la sombra durante toda su vida. Pero en el momento final de su historia entre los hombres, el día de su ascensión gloriosa a los cielos, el día de su ascensión gloriosa a los cielos, cuando sube en cuerpo y alma a los cielos, es todo lo contrario. Fijaros como el salmo de responsorial hemos dicho, ahí viene la reina, enjollada con oro de ocio. El oro más fino que había en aquella antigüedad. Antes, María siempre ha sido la desconocida, la que está detrás de todo. Hoy es la primera, la protagonista. Ahí está la reina. Y por eso, en la lectura del Evangelio de hoy, aparece la grandeza de María. María, ante su prima Isabel, se proclama bienaventurada entre todas las mujeres. El pueblo la va a aclamar como la grande, la bienaventurada, la impresionante. Y María va a dar una respuesta a esa primera, ese primer lugar que tiene ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Señor me ha mirado. Y ha mirado la humillación de su esclava. Me ha mirado, me ha contemplado, me siento querida, me siento amada por Dios. Es uno de los mejores sentimientos que todo ser humano tiene, sentirse amado. Lo peor que puede ocurrir es no sentirse amado por nada ni por nadie, o no sentirse amado por alguien. Es el sentimiento que psicológicamente traumatiza a la gente. Yo más de una vez lo he comentado, que don Bosco decía una frase de sobre sus jóvenes. Y decía, a los jóvenes no solamente hay que amarlos, sino que ellos sepan que se les ama. Lo mismo pasa con los hijos. Aquí no solamente consiste en amar a los hijos, sino que ellos se sientan amados por sus padres. Aquí no consiste en amar a la gente, sino que la gente se sienta amado por el resto de las personas. Aquí no consiste en que nosotros nos queramos mucho. Aquí consiste en que nos sintamos queridos. Y es lo que hace María. María se siente amada por Dios. Por eso proclama mi alma la grandeza del Señor. Qué bien me siento. Me siento amada. Y hoy es el final de esa historia. María sube en cuerpo y alma a los cielos. Se siente amada por Dios. Y Dios la ama de verdad. Ojalá nosotros también, cuando llegue el momento de nuestra muerte, nos sintamos amados por Dios. Y nos sintamos queridos por Él. Dios nos ama, pero tenemos que sentirnos queridos. Tenemos que experimentar el gran amor de Dios. El Papa Benedicto XVI lo decía en una de sus encíclicas cuando hablaba del amor de Dios. Decía, solamente el hombre es capaz de amar si antes se ha sentido amado. Pues María se siente hoy amada por Dios, profundamente amada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ella desde el cielo que nos siga acompañando aquí en la tierra para que nosotros también nos sintamos amados por Dios. Ahora vendría la pregunta clave. ¿Os sentís amados por Dios? Es una pregunta seria. ¿Os sentís que Dios os ama? Y que os ama apasionadamente. Que os quiere. A pesar de las dificultades y de los problemas. Pero que Dios os ama. Y no os ama porque sois muy buenas personas. Os ama porque sois sus hijos. Os ama porque sí. Porque a Él le da la gana amados. Pues ojalá, como María, sintamos esta experiencia del amor de Dios ante los hombres. Que así sea. Gracias. 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 Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesús Cristo, su único Hijo en nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a este Dios que tanto amó a María, que la subió en cuerpo y alma a los cielos, y que tanto nos ama a nosotros, que quiere que hagamos este mismo camino al final de nuestras vidas, y pidámosle por todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por los prebíteros, hoy especialmente tengamos presente a don Tomás, nuestro director espiritual, para que contribuya eficazmente en nuestra formación cristiana. También por los diáconos y por todo el pueblo cristiano, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por todos los cristianos que cada día dan gracias a Dios por las maravillas que Él ha hecho en nosotros, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por la familia, por los matrimonios que esperan el nacimiento de un hijo, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por los pobres, por los enfermos, por los que sufren a causa de la crisis económica, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que colaboremos dentro de las posibilidades de cada uno en la propagación de la devoción de la devoción a nuestros sagrados titulares, roguemos al Señor. Por los difuntos de la cofradía. Hoy, en especial, por los sacaecidos este último año y de una forma particular por todos los que reposan en el columbario bajo los pies de Nuestra Señora. Para que disfruten de la gloria eterna que Dios tiene reservada a los justos, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Por todos los componentes de la Junta Directiva, Junta Joven y cofrades en general, para que su actuación cristiana sea fiel reflejo de la labor salvífica a la que Jesús nos tiene destinado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre bueno y santo, estas oraciones que te presentamos hoy por medio de Jesucristo, el Hijo de María, el que vive y reina y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Mira, mientras el acolitado prepara el altar, a mí me gustaría que hicieras una experiencia de fe. Es la experiencia no solamente de sentirse amado por Dios, que eso es interesante y es lo importante, pero sentirse amado por la Virgen, por eso mirarle la cara a la Virgen, experimentar su mirada, experimentar cómo os mira personalmente, a vosotros, a los miembros de vuestra familia y que os ama como madre profundamente. Que experimentéis esto. Gracias. 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 Mamá. Gracias. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vida de la tierra y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos. Haz que ellos sean para nosotros el pan de vida y el cáliz de salvación. Rezaz, amigos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba a tu presencia, Señor, el regalo de nuestra devoción y por intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! 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 Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque, mirad bien amigos, la noche en que Jesús iba a morir, precisamente porque nos amaba, nos amó hasta el extremo. Tomó un poco de pan, pronunció la oración de acción de gracias, luego lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo y acabada la cena, Jesús cogió una copa y la llenó de vino, volvió a darte gracias, Padre Santo, y pasándola a sus apóstoles les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cádido de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es Jesús, el Hijo de María. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias, porque a pesar de todos nuestros pecados, tú nos amas apasionadamente, y nos perdonas, y hoy nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos mantenga muy unidos a todos los que estamos aquí, ya que juntos, como una misma familia, estamos participando del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, del Papa Francisco y de nuestro Obispo Jesús. Recuerda también a todos nuestros familiares distintos, a todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, y a todos aquellos devotos de esta archicofradía, fallecidos. A todos ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que un día con María, la Virgen Madre, a la que nosotros hoy veneramos con el dulce nombre de la Virgen del Socorro. Los apóstoles y los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y todos los hijos de María, todos los que nos sentimos queridos por ella, como hermanos, repitamos la oración que el mismo Señor un día nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Viernos, Señor, de todos los males, sobre todo del mal de no sentirnos amados por amigos, familiares, conocidos. Y concédenos la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Como hermanos, daos un saludo de paz. La paz del Señor está con vosotros. La paz del Señor está con vosotros. La paz del Señor está con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y este es Jesús. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos llamados a la cena del Señor. Señor, nos permita de que entretenemos una carta, pero una palabra puya a la paz. El Cuerpo de Cristo me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Gracias. 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 Señor, nuestro Padre Jesús Nazareno, por habernos dado a tu Madre, Nuestra Señora del Socorro, como auténtica y verdadera Madre nuestra. Ella nos guía y ampara. A ella acudimos en nuestros desasosiegos y necesidades. Siempre encontramos en ella el cobijo y calor que nos depara su amor, confortándonos en nuestros problemas y preocupaciones. Por todo ello, nuestra gratitud y amor le serán eternos, pues actúa como auténtica mediadora e intercesora ante tu Divina Persona. Y en las circunstancias actuales, con la pandemia del coronavirus, la imploramos con más ímpetus y cabe, para que nos dé fortaleza y resignación ante las desgracias que conlleva esta plaga. Y como proclamamos en la salve, si por avatar esas circunstancias imprevistas dejáramos de acudir a ti, Virgen Santísima, tú no te olvides nunca de nosotros. Amén. Nuestro orador oficial de este año, Pablo Guerrero Clavijo, hace la oración a la Virgen. Dios te salve, María Santísima del Socorro. Dios te salve, Virgen Coronada. Dios te salve, Madre del Cielo. Dios te salve, Reina del Portichuelo. Que bajo la intercesión de Jesús el Nazareno y de tu fiel devota, Madre Carmen, intercedas por todos nosotros ante Dios nuestro Señor, confiando en la acción de tu infinito manto protector. Ilumínanos cual vigía en la noche sobre las calles de esta tu bendita tierra, para hacer de nuestro camino terrenal un trayecto honrado y fiel con el prójimo. Concédenos así la gracia que te pedimos, llenos de confianza en que la Santa Cruz en Jerusalén implore justicia ante Dios, demandándola sino. Y plenos de confianza en la resurrección y en la vida eterna, te veneremos por los siglos de los siglos. Así sea. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Vamos a despedirnos de María Santísima, Nuestra Madre. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú, 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 Santa María, Madre de Dios, y bendita tú, 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 bend Reclamamos, Jesús recibe, ha resucitado, y en este se enfrente, y las lágrimas un padre. Y ya hemos abogado nuestra, y con su voz, mi Señor, de nosotros, a nos conferencia. Jesús, benedictus, frutus ventris tui, novi, os salveximus, os ente. Oh, 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 oh. Ahora os digo, podemos irnos en paz, pero vamos ahora a ir a la calle, y vamos a proceder a la bendición de los azulejos. de tal manera de que, hombre, sería bueno que pudiéramos salir, os va a poner todos al final y nosotros delante, ¿de acuerdo? Pues feliz día, venga, pasadlo bien el día de hoy, podemos quedarnos en paz.